Música Dicen que soy un borracho, también que soy un griego y no me gusta trabajar Porque la paso de fiesta, disfrutando de la vida, pa' rantearlo sin parar Pa' que quieras un modelo, que se lleve en el gimnasio y nunca te saque a pasear Yo no sé de qué le vi, menos de la ludicapia, pero si te puedo amar Ay corazón, dime que sí, tú te casieras, no quieres sufrir Soy paladero y no tengo tijeros, pero seguro que te haré feliz Música Yo disfruto cada día, por eso vivo a mi modo y me pienso bien Sé que sí que no soy guapo, pero tampoco necesito sumar y el temor es por mí Yo no tengo un carro nuevo, y me pasan unos Mercedes que cuesta más de un millón Él me lleva a la visita, no se vayan con la pinta, yo les hablo del camión Ay corazón, dime que sí, no tengas miedo, no te haré sufrir Soy paladero y no tengo tijeros, pero seguro que te haré feliz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video